¿Por qué le pusieron así a la huella? Se llama El Robo Hormiga No, se llama El Robo Hormiga No voy a comprar ni una vela En un poco va a llenar la panza Y en la hora que robar no voy a contar No sé qué hacer con esta cala Va a chefiar más o nada y está siempre saliendo para otro La situación, cara me salió La pan peor, preso a esto Pero la plata no me alcanza Va a poder salir de esa hueva Y un amigo que pague la fianza No me acuerdo de nadie Ninguno me podrá ayudar No sé qué hacer Prefiero morir Siendo mis trucos a la verde puedo salver DOLLO 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 ¡Gracias!